A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal queridos compatriotas bolivianos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes con información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo a través de Bolivia News y Bolivia Web TV. Un amigo y servidor a nombre de todo nuestro equipo de producción les saluda y les da la bienvenida. Antes de comenzar de lleno con las informaciones, les invitamos a compartir nuestro contenido en redes sociales y por supuesto a dejarnos aquí abajo sus comentarios. Bienvenidos y comenzamos. Y nos metemos de lleno al desarrollo de las informaciones hablando de... Hoy es lunes 10 de agosto, Pumari pide a la Presidente declarar estado de sitio y cerrar la Asamblea Legislativa. El candidato a la vicepresidencia de la Alianza, creemos Marco Antonio Pumari, Salió a la luz pública este domingo y a través de un video exigió a la Presidente Yalini Áñez declarar estado de sitio para contrarrestar los bloqueos en el país. ¿Qué está esperando la Presidente Áñez para no declarar estado de sitio en nuestro país? ¿Qué está esperando para instruir al Ministerio de Justicia, de Gobierno y de la Presidencia para que de una vez por todas, meta tras las rejas a todos aquellos corruptos y personas que están atentando en contra de nuestras familias? Cuestionó enfáticamente al presidente del Comité Cívico Potosino, Concipo, ex presidente. Pidió que de una vez el ejército y la policía tomen el control del país y de esa manera instauren el orden constitucional para que se garantice la salud de todos los bolivianos. Esto es Bolivia News, a través de Bolivia Web TV tenemos más información y actualidad. Es momento de hablar de... Tribunal Supremo Electoral respetará el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre sigla de cuatro partidos, dice Salvador Romero. La sala plena del Tribunal Supremo Electoral esperará el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional para emitir su propia resolución respecto de la demanda que presentó el MAS contra el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral y que ahora afecta a otros tres frentes políticos, juntos, creemos y comunidad ciudadana. Una vez que el Tribunal Constitucional haya tomado esa decisión, el caso retorna a conocimiento del Tribunal Supremo Electoral que emitirá una resolución sobre los casos concretos que se han presentado a su conocimiento. Esto es lo que manda el orden jurídico en Bolivia, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, en la reunión a la que asistieron los delegados de dos partidos que terciarán las elecciones y le reclamaron el por qué no se había suspendido la sigla del MAS en este proceso. Damos un giro en las informaciones, ahora les hablamos de... Oppenheimer dice... Las elecciones en Bolivia podrían resultar en una verdadera tragedia política. El reconocido periodista, escritor y conferecista argentino Andrés Oppenheimer advierte que si los candidatos opositores al movimiento al socialismo no se unen, serían responsables de una posible victoria del partido del expresidente Evo Morales que llevaría a Bolivia a un gobierno autoritario populista, una mayor represión política y una pobreza aún mayor. Las elecciones presidenciales de Bolivia del 18 de octubre podrían resultar en el regreso al poder del movimiento al socialismo del expresidente populista autoritario Evo Morales. Morales y su partido tienen un historial de fraude electoral, represión política, intimidación a partidos de oposición, corrupción y estrechos vínculos con Venezuela, Cuba, Irán y otras de las peores dictaduras del mundo sostiene. Camiones cisternas que transportan oxígeno medicinal están parados en los puntos de bloqueo. El bloqueo de carretera no solo afecta a la industria, al comercio o el agro, sino también a otras empresas que por la actual crisis sanitaria cumplen una labor crucial como el transporte de oxígeno medicinal para los distintos centros de salud del país. Sin embargo, por la medida de presión, los camiones cisternas no pueden llegar a su destino y se encuentran inmovilizados. En un comunicado, el Ministerio de Salud denunció que en la localidad de Tarique, Cochabamba, las personas que se encontraban bloqueando en el lugar interceptaron tres camiones cisternas de la empresa Pregseir Bolivia que se dirigían a Santa Cruz para realizar la recarga de oxígeno medicinal. Estas unidades eran escoltadas por la Cruz Roja, pero ante una posible agresión de los manifestantes, según el Ministerio de Salud, dos choferes tuvieron que huir dejando los camiones y un tercero fue resguardado por la Cruz Roja. Hay más información y actualidad. Ahora les comentamos que destinarán 70 millones de bolivianos para pagar obras productivas en Santa Cruz que eran de 2017 y 2018. En una reunión entre la Ministra de Desarrollo Rural y Tierra, Celiane Capobianco, y representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz-Sandecruz, se acordó el desembolso de 70 millones de bolivianos del programa Fondo de Desarrollo Indígena para los proyectos productivos con un avance de obras de un 60 y hasta un 100% correspondiente a las gestiones 2017 y 2018. Capobianco informó que se coordinará de manera inmediata con este fondo para que los desembolsos paralizados desde 2017 sean regularizados y permitan la construcción y culminación de diferentes obras destinadas a los productores agropecuarios de los destinos distintos municipios de Santa Cruz. La autoridad indicó que, de acuerdo con la propuesta presentada por Andecruz, se definirán los desembolsos que resten entregar en función al porcentaje de avance de las obras en cada municipio. Queridos compatriotas bolivianos, permítanos hacer un giro en las informaciones para meternos de lleno al desarrollo de las noticias locales. Camacho convocó a la población el día de ayer a desbloquear las vías desde este lunes 10 de agosto. Evo Morales y el MAS han vuelto a humillar y despreciar a nuestro pueblo, instruyendo bloqueos y una ola de violencia y delincuencia en todo el país. Hay muchos bolivianos que mueren hoy por la falta de oxígeno y otros son secuestrados y torturados en las carreteras. Durante 14 años aguantamos y vivimos esa humillación hasta que el 20 de octubre de 2019 nos hicieron fraude y con eso el pueblo dijo basta, salió a las calles, hicimos huir al dictador. Con esas palabras, el candidato presidencial de Creemos Luis Fernando Camacho inició un video a través del cual convoca a los bolivianos a movilizarse para desbloquear las rutas. Camacho llamó a la población a partir de las 5 de la mañana del día 10 de agosto desde la rotonda de San Ignacio de Velasco camino hasta Santa Rosa de la Roca para ir desmontando cada punto de desbloqueo que se encuentre. No podemos permitir más que nos roben la libertad. Vamos a hacerlo como siempre lo hicimos, de forma pacífica pero valiente porque somos de la cultura, de la libertad y respeto a la vida. Por ello convocamos a todas las personas de bien para luchar como lo que lucharon en octubre a defender nuevamente nuestra libertad y democracia pero sobre todo a defender el derecho a la vida argumentó el candidato presidencial. Apenas unas horas más tarde se conoció que los bloqueadores masistas se replegaron de los puntos de bloqueo en la zona chiquitana. Hasta aquí las informaciones queridos compatriotas bolivianos. Recuerden que para nosotros es de verdad un verdadero gusto acompañarles todos los días con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Les pedimos gentilmente que compartan nuestro contenido en sus redes sociales y que nos dejen aquí abajo un comentario. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.